Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La OTAN reforzará el envío de armas a Ucrania para frenar el avance ruso. Kyub reclama que el material bélico llegue con urgencia. Debe ser cuestión de días, no de semanas. No olvides comentar y dejar un me gusta en este video. Estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. La batalla de Donbass, la región ruso Fona del este de Ucrania, se va a recrudecer en las próximas semanas. Ante esta certeza, anunciada por Kyub y avalada por los aliados, Ucrania pide más apoyo a Occidente. Mi agenda es muy sencilla, armas, armas y armas. Ha declarado repetidamente el ministro de Exteriores este jueves en la OTAN, donde ha acudido invitado a la reunión que celebraban los ministros de Exteriores Aliados. La organización ha accedido a ese requerimiento. Su secretario general, Jens Stolberger, ha señalado que los aliados están listos para fortalecer y mantener el apoyo a Ucrania y reconocen la urgencia de dar más apoyo. También ha enfatizado ese mensaje el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Estamos mirando día y noche cómo podemos incluir nuevos sistemas y proveerles. Escuchamos sus necesidades. Ni el noruego ni el estadounidense han querido ser más explícitos, pero las respuestas revelan la voluntad de la organización militar de intensificar el apoyo a Ucrania en un momento en que el conflicto vive un cierto estancamiento después de que el avance ruso se haya detenido. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...100 millones de dólares en misiles Javelin que los ucranianos han usado de manera efectiva para enfrentar a los rusos, ayudar a los ucranianos a repeler a las fuerzas rusas. Debo destacar también en lo que tiene que ver con el tipo de sistemas y materiales que estamos proporcionando. Por cada tanque ruso en Ucrania, Estados Unidos ha aportado 10 unidades o sistemas antitanques. Si ustedes ven las construcciones de los aliados es 90 a 1. Por cada tanque ruso hay 10 sistemas antitanques para contrarrestarlos. Por cada vehículo blindado en Ucrania, Estados Unidos ha aportado 3 sistemas antiblindaje. Considerando el aporte de los aliados también es 25 a 1. La forma en que esto funciona es que los líderes ucranianos han solicitado asistencia. Nos dan una lista, la revisamos y determinamos qué podemos proporcionar. Hemos proporcionado la gran mayoría de lo que ha pedido y si no tenemos acceso a algo, a veces se trata de equipo de fabricación rusa. Trabajamos con aliados y eso es para ver qué puede proporcionar. Y nuestro enfoque, como lo ha dicho el Departamento de Defensa en el Capitolio, se les están proporcionando equipos para cuyo uso están entrenados y que es efectivo. Así que esto ha sido fundamental, esencial para librar la guerra como lo han hecho. ¿Es esto suficiente? ¿Qué quiere decir con esto? Les doy estas estadísticas porque creo que es importante para entender la significación y la totalidad de la asistencia que se está proporcionando. Hacemos actualizaciones cada par de días. Para mí lo interesante aquí para entender la significación de esta asistencia. No son esfuerzos nuevos. Se está hablando de otros sistemas más grandes o más sofisticados. Solo para aclarar. En parte sí, porque hay sistemas a los que tenemos acceso. Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo. Hay múltiples sistemas que tenemos a disposición. Los hemos proporcionado y seguiremos proporcionando. El S-300 es uno de esos que ellos han solicitado. Estamos trabajando con aliados y socios sobre qué tipo de sistemas y equipos pueden proporcionar. A veces eso significa sistemas de reemplazo o sistemas de armamento que puedan solicitar, de los cuales no hablamos por razones operativas y por sus procesos. No los beneficiaría hablar de eso. Están hablando de sistemas de los que quizá no estamos en conocimiento. No vamos a dar detalles cada vez qué tipo de sistema vamos a proporcionar nosotros o nuestros aliados. Hemos hablado extensamente del tema, pero lo vamos a dar detalles específicos de cada elemento por razones operativas. Lo que él estaba diciendo es que seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para atender las necesidades presentadas por los ucranianos. Se informó en Gran Bretaña de una comunicación interceptada donde los rusos hablarían de matar civiles. He visto los reportes, pero no tengo nada que añadir sobre eso. El presidente tuvo un resultado negativo hoy. Ayer, la presidenta Pelosi no se considera un contacto cercano, pero parece un alto nivel de riesgo. Se está hablando de que recibió el refuerzo y a seguir las reconvenciones de los CDC. Está considerando la Casa Blanca medidas más estrictas para la seguridad del presidente. Más mascarillas. No sé a qué se refiere. Bueno, ellos estuvieron juntos en un par de eventos en la Casa Blanca. Su resultado fue positivo. Bueno, la forma en que se define un contacto cercano no es algo arbitrario inventado por la Casa Blanca. Son recomendaciones de los CDC. Los definen como personas que están a una distancia de menos de 6 pies por 15 minutos o más. No fue así. Todas sus interacciones, ustedes las vieron y así es como se hace la evaluación. En cuanto a pruebas adicionales y demás, estas evaluaciones las hace el médico del presidente. El presidente se le hizo la prueba ayer en la noche y su resultado fue negativo. Tenemos protocolos muy rigurosos en la Casa Blanca por la seguridad del presidente y de todos. Esto excede las recomendaciones de los CDC para asegurarnos que cualquiera que vaya a estar cerca del presidente se le hagan pruebas. Los miembros del personal están sometidos a estos protocolos. Si alguien va a ver al presidente personalmente o va a viajar con él, se le hacen pruebas. Tratamos de guardar distancia social en las reuniones. Los empleados que dan resultados positivos tienen que hacer un periodo de cuarentena antes de volver al trabajo. Esto excede las normas de precaución. Seguiremos siguiendo estos protocolos y debo recordarles y reiterar que también tenemos un plan que dimos a conocer hace un mes que deja en claro que si bien el COVID-19 se irá entre nosotros, seguiremos viendo altibajos en el número de casos, es de esperarse. Dada la condición de la nueva variante que es más contagiosa, estamos volviendo paulatinamente a rutinas normales en concordancia con lo que recomienden los CDC. Considerando que ha habido un aumento, la gente que ha estado siguiendo las recomendaciones de los CDC, hay planes para revisar estas recomendaciones, eso va a depender de los CDC. Cuando ellos publican estas recomendaciones, analizan estadísticas, hospitalizaciones, muertes y demás. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.